hola hola mis amigos ustedes bien con ustedes y hoy que le tengo, hoy le tengo una receta de Estrella Rivera, estaba hablando con Estrella, según la que Estrella me dio lo del pernil con piña verdad, yo había hecho la chuleta, tenemos ya el pernil por ahí en uno de los vídeos, delicioso, le aconsejo verdad, si lo quiere hacer mire, le va a quedar de hecho de verdad que si, lo marina hoy yo trae ese mojito piña que es delicioso, pero estaban hablando y yo tenía en mi, ustedes saben que yo guardo muchos de mis vegetales para que no se me dañen en el freezer, y me estaba hablando, ella me estaba hablando de la salsita que había hecho, picante, pero yo dije, yo tengo los aros caballeros que te vas a quedar más picoso pero divina, bien rica, así que mis amores, quédate y te voy a estar dando los ingredientes, pero esta que está aquí, se supone que hubiese historiado lo que es el chile, la cebolla y el ajo y el tomate, verdad, en el comal, pero se me olvidó, lo eché todo esto ahí, pero me quedó rica, está deliciosa, van a ver lo que le pasó a Emmanuel cuando yo le di una comida india y él le gusta spicy, y yo le dije, you really? are you sure? van a ver lo que le pasó a Emmanuel bueno mis amores, por aquí tengo una salsita, una receta que me dio Estrellas Rivera, verdad, una de mis suscriptoras, y por aquí tengo habanero, ella lo hace con jalapeño, pero yo le dije, tengo habanero, me dijo, puedes hacerlo con habanero, te va a picar más, pero es mucho más picante, es riquísimo, me encanta el piqué tengo una cebolla, dos ajos, y tengo por aquí dos tomates, verdad, y vamos a coger nuestros tomates, vamos a picarlo ella, esta es una, como estamos en el mes de las papas, ella me dijo, te voy a dar una receta para que la haga con papas, y yo digo, fabuloso, porque acuérdense que estamos en el mes de las papas, verdad, y estamos haciendo todas las recetas con papas así que Estrell, gracias, verdad, por esta receta, ok, aquí piqué los dos tomates, vamos a licuar un poco, verdad y así de simple, para que nos quede media concha, ok nos quede un poquito, verdad ahí está y lo que yo voy a hacer ahora con esta salsa porque, déjeme decirle, a mí se me olvidó algo esta salsita, estaba yo supuesto haber puesto todo esto en el comal para haberlo cocido un poco en el comal, la cebolla, el ajo pero como no lo hice así I'm sorry, Estrellita, I'm sorry, se me olvidó mire, yo voy a poner un poquito de aceite en el sartén y vamos a cocinar un poco lo que es la salsita y eso es todo, un poquito de aceite de oliva cocinamos la salsita, verdad, que quede ahí bien rica y la podemos congelar y para nuestras próximas salsas sopas, verdad pues, hacemos esto, ok bueno, por aquí vamos a poner nuestro sartén con un poquito de aceite y vamos a poner por aquí nuestro chile para que se cocine un poco lo vamos a atorear pero vamos a atorear este chile pero ya licuado, ok este chile vamos a cocinarlo ya licuado y vamos a hacer vamos a a cocinarlo bien y después que se enfríe vamos a meterlo en bolsita y vamos a ponerlo en el congelador vamos a dejarlo afuera recuerden que esto va a picar como es tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a ponerle a su sopita o a su comida porque realmente va a quedar que no lo va a poder comérselo, verdad como se come el otro porque va a picar bastante yo le dije le he hecho cilantro ella me dijo no, no le he hecho cilantro así que no le echamos cilantro solamente le echamos el habanero recuerden que usted lo puede hacer esto con chile serrano lo puede hacer con jalapeño pero lo puede torear primero y después lo licuado o lo mete en un mortero verdad y así de simple de esta formita que yo lo estoy haciendo es en mi forma ya ustedes saben usted es la jefa en su cocina verdad usted estaba hablando estaba hablando con con estrella y estrella me dio la receta pero mire yo le digo una cosa yo tengo un problema serio ah vamos a ponerle un poquito de sal tenemos que ponerle sal ponerle salsita por aquí ponle un poquito de sal ahí está y ya está oliendo yo no lo voy ni a probar porque como yo no tengo una sopita rica para comerme esto no lo voy ni a probar aunque lo debo probar así así a ver ay mamá ay mamá ay nen con este pico digo con este pique me pico hasta los pies oh wow mire esto me salió como déjeme decirle mis amores esto me salió como una salsa que yo tenía en boto que se llamaba diablo y así está uh mire déjame ponerle esto porque esto está así que yo voy a pagar porque yo creo que ya está mi salsita y esta salsa no la vamos a comer porque yo no he hecho esa cantidad a unas papas recuerden estamos en el mes de las papas ¿verdad? y vamos a hacer varias varias recetitas ay no está mi sobrino aquí que le encanta la salsa picante y a mi nieta que es la que le fascina y a mi hija Carmen que le encanta ay a mi hijo también ay no me pico ay díganme salud mire digo esto está bien picoso ¿saben? con una puntita nada más que yo probé me pico me pico así que esto es todo esto es como sale una salsa de habanero ¿verdad? con y boom estilo digo estilo a mi estilo pero las recetas de Estrella Rivera una de mis escritoras de allá de el Aredo México digo Paso Texas ¿qué pasa? Aguila por favor dejate dispararte ¿de dónde es Estrella? mira Estrella es de Texas ¿ok? de Texas Texas ¡ay santo! el chile me el chile me enchiló la lengua me enchiló los sentidos yo no puedo ni hablar así que eh le doy las gracias ¿verdad? a Estrella por esta recetita así que nos vemos no se olviden suscribirse regalarme un like compartir este video con amigos y familiares así que una receta para enchilarse bye bueno así quedó mire que rico mire que rico ahí está espera que se enfríe y empaquetamos bueno Estrella aquí está la salsita que me dijiste pero la hice se me olvidó ponerle en el comal los chiles por eso tuve que poner la cosela aquí un poco pero nena está ay mamá que si me coge mire nada más que le metí el dedito así un poquito nena y me pico que me hizo estornudar así que así quedó mi salsita la voy a poner a congelar ok gracias Estrella mi salsita ok mi salsita esto es herman mire 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. He's going to drink some more milk. He's going to drink milk. Gave me a morning. See you and take care. Bye-bye.